¡Suscríbete al canal! 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 muy hay hay cargos carlos cuidado mierda estos manejan peor que en perú esto es esto es lima esto no es la carretera de tout esto es lima huevo es el bus escolar hay porque esto está muy peligroso no puedo derrapar parejo que estoy en un rap y furioso la película cuando se mete por abajo la llanta escuchas en flower cap esta madre oye hoy aguanta porque estoy segundo que hace la princesa primera y donde está a volar a no yo hay agua agarrar esta puta donde está la princesa que hace para adelante esta puta perdón oye ya ganó esta babosa ya ganó ya ganó que a que hora a que hora no la vi se teletransporto se teletransporto cree que está en mario galaxy que hija de puta por culpa voy a orinar maldita pérdida voy a estar bien pendiente de que puesto estoy porque mía mía me va a traer canas esta desgraciada asquerosa rubia de mierda o sal de mi camino estúpida de mierda esta vez no te vas a teletransportar bien puta estúpida este tipo de cojo ok tranquilo no más cuidado lentea fire dice falla tu vieja huevón fuego en la chucha le voy a meter cuidado fire huevón altazar de mierda fire dice fire fuera son estúpidos 3 2 1 aaaah 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 me agarran por abajo por atrás de cada rato están atrás de mi culo les gusta el culo cuidado 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 dios mío ah places ah 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 aaaah i guess huiván huhhhh ah 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 i c guys 3, 2, 1 ¿Qué? ¿Qué hablas? ¿Qué tienes? Cuidado, cuidado con el peluche verde Cuidado con el peluche verde Cuidado, cuidado, está que vuela Está que vuela Quiero ver nada más Ah, Bowser está atrás mío, eh Puta madre Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Ay, Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Mierda, Mierda no No Dios Mira Si nio de mierda Sopa de macacos Sopa de macacos afan de macacos Sopa 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 Sopa de macacos Al Puta madre Estos gorditos Me van a estar jodiendo Dios ¡Dios! ¡¿Ves lo que te digo?! ¡Lo que haces imbécil! ¡Puta madre! ¡Me cago en la puta de mierda! ¡Que cago en este juego con eso! ¡Me ganas de escuchar tu madre! ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Qué tienes? ¿Por qué te chocas? ¿Qué tienes? ¡Esta chiquito! ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¡Sal! ¡Salgan todos de mi camino! ¡Están estorbándome! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Imbécil! ¡Este mapa debería estar en Special Coop! ¡Hoy! ¡Porque los WOM tienen máscara de Navidad! ¡Ay, soy la bruja del castillo! ¡Ay, estúpido de mierda! ¡Ya estoy muerto! ¡Por qué me sigues aplastando! ¡No me aplaste de nuevo! ¡Puta madre! ¡Encima que te halago! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Está bujeado! ¡Cuidado! ¡Está bujeado! ¡Está bujeado! ¡Ahora! ¡Mira, mira! ¡Ahora ya no tienen ponchitos de Navidad! ¡Ahora tienen ponchitos de Mario rojitos! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Están en Halloween los Womps! ¡Están en la puta madre! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Cuidado, ju-! Mucho, mucho más tarde... ¡Hos de putas para poner puerco-spines ahí, a pesar de saber que se viene una carretera bien estrecha! ¡Eso, hijo de puta! Vamos a poner una carretera estrecha, pero antes te vamos a poner puerco-spines, huevo. ¡Ay, no son puerco-spines! ¡A mí qué hecho ya me importa! ¡Lo que sea este animal de mierda! Ok, eeeh... Ok... Eeeh... Ya me creo... Creo... Sí, sí creo que ya... ¡¿QUÉ?! ¡¿CÓMO?! ¡VOLO! ¡VOLO! ¿QUÉ?! ¡No, no, no! ¿QUÉ?! ¿QUÉ?! Vaya, joder... ¿QUÉ?! ¡Naaa! ¡Naaa! ¡Qué injusto es este juego estúpido! ¡Puta esta mierda de...! Hablando el rey de Romila... ¿Para qué abro...? ¿Para qué abro mi hocico? ¿Para qué abro mi hocico? ¿Para qué abro mi bojota? ¿Ahora esta hija de Jehová me agarrá y verga? ¡No! ¡Muy alto! ¡No! ¡23! ¿Viste? ¡El precio es muy alto! ¡Está muy elevado el precio! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Ay, puta! ¡Por el culo todo fue culo! ¡Por culo! ¡Aaah! 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 Todo el juego se han dado cuenta que está hecho para que gane la puta esta barata de mierda! ¡El creador le ha hecho una buena sopa en la cama, seguro de eso! ¡Aaah! ¡Perra, trole, mierda! ¡El Mario Party me tiene así! ¡Yaaaaaah! ¡Puta! ¡Cuidado! ¡Porque! ¡¿Qué es eso?! ¡Ya, huevo! ¡Es que es un mongol! ¡Es que es un mongol! Pero no estoy seguro Si son eso Puta madre Por fin se han dado cuenta Que es lo más estúpido Que hicieron en toda su vida ¿Por qué me ataca A mi propia caparazón? Vete a cagar Y no ataca a Wario Me ataca a mí Bien chicos Un like Compártanle Si les gustó Me duele mucho Los quiero bastante Nadame un dólar en Patreon Si tenés Vos querés Si vos podés Sin más que decir Los dejo Con los créditos del juego Los quiero bastante Se cuidan Se lavan bien Y lo más importante Respeten a su prójimo A su familia Ahora sí mis amores Bye bye Tengo que almorzar Huevón